Lápices para Benedicto es una iniciativa que surgió a través de internet para recoger testimonios sobre cómo ha influido la enseñanza del Papa Emérito, que preparaba sus textos con un lápiz. Según sus impulsoras, la idea surgió al escuchar las palabras del Papa Francisco ante los periodistas en el avión de regreso a Roma tras la JMJ. El Papa dijo que era como tener al abuelito en casa, y por eso pensaron editar un libro con el testimonio de personas de todo el mundo que escriban antes del 30 de septiembre. Quieren entregárselo a Benedicto XVI junto con una caja de lápices. Los testimonios se pueden enviar por correo electrónico. Con ese sencillo regalo simbólico, esperan mostrar cariño, respeto y agradecimiento al Papa Emérito y también pedirle que nunca deje de escribir.